siempre he tenido el gusto por los perfumes y oler muy bien es por eso que después de intentar con muchos emprendimientos y hacer varias cosas decidí en diciembre del 2018 iniciar con chipre con el objetivo de que muchas personas que por el miedo al alto costo de la perfumería y que importados y todo esto no habían tenido acceso a ellos con el fin de hacer crecer nuestro negocio es muy importante hacer la renovación a tiempo esto nos brinda seguridad con nuestros clientes además de tener acceso a nuevos proveedores personalmente lo hago virtual ya que me brinda mucha agilidad es más fácil no tengo que hacer colas ni trámites soy de esas personas que día a día sigo las redes de la cámara reviso mi correo de hecho llegan muchos de la cámara de comercio ofreciendo esto programas talleres que son súper útiles he recibido correos de capacitaciones talleres cursos y me han parecido súper chéveres invito a todos los comerciantes a formalizarse y hacer su renovación a tiempo se evitan trámites filas y cualquier tipo de papeleo yo personalmente lo hago virtualmente es fácil rápido y al instante y y Gracias por ver el video.